Que onda amigos, saludos a todos ustedes, bienvenidos a un nuevo video y este video se va a tratar de como hacer un comedero casero para godornices, para gallitos, para gallinas ponedoras, lo que sea. Y también les voy a mostrar las 16 godornices que conseguí, les voy a mostrar donde las puse, los planes que tengo, también voy a hacer un bebedero automático cuando me lleguen las piezas que ordené. Pero ahorita vamos a entrar aquí a la tienda Lowe's, ahí está la tienda Lowe's, vamos a comprar lo que se ocupa para hacer el comedero casero. Aquí hay de todo lo que ocupe uno, para cualquier proyecto amigos. Bueno amigos, ya agarré el codo que me faltaba, en la casa ya tengo uno, tengo tapas y agarré más pipa de 2 pulgadas. Ya está amigos, vámonos. Bueno amigos, esta pipa es de 2 pulgadas de PVC. Lo primero que voy a hacer es medir los dos pedazos que voy a usar. Y a cortar. Más que hago es cuando corten porque todo se va, se va para adentro. Entonces voy a tener que lavarlo para que no vaya a quedar todo esto en el alimento. Bueno, esta va a ser la parte de abajo, por aquí es donde van a comer. Yo creo nada más voy a poder hacerle dos hoyos. Es que si lo hago más grande el comedero no va a entrar muy fácilmente a la jaula. Entonces le voy a hacer dos hoyos aquí. Bueno amigos, ahí está, miren, le hice dos hoyos a la pipa. Voy a poner pegamento por si después ocupo despegarlo para lavarlo o lo que sea. O si decido usar otro tipo de comedero después o quiero modificarlo o algo, pues se pueda despegar. Bueno, ahí está compas, miren, ya están los dos codos. Los dos hoyos donde van a comer. Ya no más falta poner los dos tubos, los dos pedazos de pipa. Y arriba, por si, para que no se le meta el agua, le voy a poner las tapas. Entonces, ya me lo termino. Bueno amigos, miren, ya estoy aquí donde aguardo el alimento. Ahí está el comedero para los godornices. Como pueden ver, es un pedazo de pipa con dos hoyos, un codo a cada lado y dos pipas. Y arriba le voy a poner tapas. Y no usé pegamento. Así nada más, por si lo quiero quitar después. Y pues aquí yo le calculo que me va a durar sin tener que echarles alimento como unas dos semanas, espero. Y después, ya que me lleguen las piezas, les voy a poner un bote como este. Lleno de agua con este, bebederos automáticos para no tener que hacer nada por dos semanas o más. Ahí con las godornices. Así se me hace a mí mucho más fácil tener las godornices. Esto sí, cuando se llegue el tiempo de llenar el comedero, pues sí me va a tomar unos, que serán unos, unos cinco minutos tal vez. Pero cinco minutos cada dos semanas, pues no está nada de mal, amigos. Quiero que el trabajo sea más fácil. Porque cuando uno no hace bebederos así, este, caseros, digo, pues sí, bebederos y comederos, este, pues batalla uno más. Porque tienes que darles de comer todos los días. Y no les pongo de estos ya a los gallitos y a las gallinas. Bueno, tengo uno así para las gallinas ponedoras, pero a esas sí les doy diario. Porque ahí donde están las gallinas ponedoras sí se me pueden meter las ratas. Pero ahí en la jaula donde tengo las godornices, ahí no hay manera de que se metan las ratas. Entonces, ahí sí puedo tenerles de este tipo de comedero. Ese lado ya está a punto de llenarse. Ese lado también ya se llenó. Así que a ver cuánto dura. Ahí después les digo. Ya está. Voy a poner las tapas. Y ya quedó, amigos. Aquí están las godornices. Son de las... Aquí les llaman este... Jumbo. Jumbo Brown. Son de las godornices grandes. Estas apenas tienen como tres semanas. Son 16. Todavía no me he fijado bien. Cuáles son hembras y cuáles son machos. Pero... Pues de aquí este... Espero que me queden varias hembras para sacar huevos para comer. Sacar huevos para incubarlos. A ver si consigo una incubadora. Para seguir sacando más godornices. Y los machos... Pues esos... Se pueden comer. Así que ahí están, amigos. Lo bueno de esta jala también es que todo su excremento pues cae para abajo. Ahí está el agua que les estoy... Pues el bebedero que estoy usando ahorita. Pero como les digo, pronto les pondré su bebedero automático. Y ya quedó aquí el comedero. Miren. ¿Qué les parece, amigos? Ya quedó. Y estaba pensando... Romperle para que la pipa saliera para afuera. Para echarles comida por afuera. Pero no quiero romper. Porque si rompo... Entonces después puede que sí se me metan las ratas. Y así está bien. Voy a calarle así a ver qué tal. Y como ven por afuera ya nomás le agarré con alambre. Y es todo, amigos. Nunca había tenido tantas godornices. Y probablemente por eso no me... No me fue muy bien las otras veces. Porque tenía así como de 3, 4. Y pues ya busqué más información sobre las godornices. Y a ver cómo me va esta vez. Como les digo, quiero... Me gusta la carne de godorniz. Y también los huevos de godorniz. Así que a ver si... Puedo seguir sacando más. A ver cómo me va, amigos. Ahí dejen en los comentarios. Cómo les pareció el comedero. Cómo quedó. Y pues... A ver cuándo llegan las piezas para hacer el bebedero automático. Ya están quedando el comedero. Yo creo que no va a haber problema. Solo son dos hoyos. Dos hoyos donde pueden meter la cabecita a comer. Pero cuando ya se van a turnear. Pues... Tuvieran todas hambre. Al mismo tiempo. O sea, cuando se les acabe el alimento. Y tenga que yo llenar el comedero. Entonces yo creo que sí se van a amontonar. Todas van a querer comer. Pero ya después... Ahí se van a ir turneando para comer. Si no, no entraba. Si lo hacía más ancho. No iba a entrar por aquí. Por la... Por la puerta del comedero. Pues amigos, muchas gracias por ver otro video. No olviden... Suscribirse. Si son nuevos al canal. Dejen sus comentarios. Sus saludos. Y... Pues nos vemos en el siguiente video, amigos. ¡Gracias!